Hola, bienvenidos. Esta vez los voy a llevar a Isla Mujeres. Vamos a cruzar el pecho. ¡Está grabado! Vamos a ver cómo está. Vamos. 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 Está buena la promoción. Bienvenido. Aquí en medio de transporte son los carritos de golf. Bueno, pues contratamos un tour músico y ahorita ya nos dirigimos a la lancha. Vamos a ver qué tal. Se llama Squalodo. Allá es un barco que se hundió en el huracán de Lima. En el 2005, parece. Hasta llegar, ¿dónde está el faro? El faro que está aquí. Es un faro blanco. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a preparar. Vamos a ir a enseñar. Aquí hay como 20 destines. Y aquí hay como 20 destines. Y aquí hay como 20 destines. Aquí hay como 20 destines. La Isla Fortuna Allá, pasaron 5 años y ya hizo la otra con la vidra, en cierta casita de campaña Esa es otra isla Fortuna Esa la había hecho más locosa, la había puesto en el fondo del piso De vidrio, de cristales y le llamaron la atención Ya no lo hizo de vidrio, ya lo volvió a hacer Todo eso se mueve, así que cuando pasen las olas de la lancha, va a ver como van a zarangonear la isla Lancha, él con una lancha se mueve de aquí para acá Para ir a comprar los coches que necesite El lancha igual le hizo de botellitas En el fondo, puso las botellas de plástico Arriba, como le voy a repetir, le puso madera Y ya le montó atrás el botón, todo el cablerillo ¿De dónde es? Es un inglés el señor Nada más vino Wow, qué entidad Mira qué bonito Bueno, ya estamos en el restaurante esperando la comida Bueno, creo que ya está llegando Es pescado a la chicken chip Arroz Espagueti verde Y una ensalada Se ve rico Creo que se me quemó la nariz Vamos a esperar Vamos a esperar Comen Esperamos De aquí que sigue De aquí que sigue Ya me van a regresar Ah, de acá no, regresan donde nos aclaron Y vamos a la playa Aprovecho Gracias Vamos a comer Listo Se acabó el tour En la lancha Y ahorita vamos a Playa Norte Son como unos 10, 15 minutos Listo Ya llegamos a Playa Norte Miren qué bonitas palmeras Uh, esto me encanta La verdad que es una de mis playas favoritas Creo que por acá, ¿no? Sí Esta está bonita Esta me gusta Uh, esto me gusta Esta me gusta Hino Ejej Ya nos vamos de regreso a Cancún, vamos a caminar un poco por el centro, a ver que encontramos. Adiós las mujeres, chiquense la tarde, es hermoso. Adiós. 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 Adiós.